La Alejahe de Fragres La tarde triste se vuelve, la tarde triste se vuelve. El tiempo pasa muy lento, cuando tus recuerdos cierres, sufro por ya no tenerte, de día a tarde y noche. Siempre te pienso, me ilusiono soñando, con tu regreso, en que tarde y noche. Siempre te pienso, con tu regreso y fin, por tu sonrisa, me gría mi orgullo, bajo mi vida. Cuando la fe era fatal, la fe era sana.